¡Hola, hola, hola! Juanito Maita, con mucho cariño. ¿Estamos listos? ¡Vamos, entonces! Jurado calificador, señoras y señores, en concurso, la comparsa San José de Itagahuaya. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Con fuerza San José de Chayabuey, ¡as que vivan los carnavales en Tana! ¡Gracias! 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 Gracias Juan Malta, gracias a toda esa gente de Chaguaya